Nosotros nos corrieron, nos corrieron ayer, nosotros nos quieren seguir, ya nos plaza. Bueno, finalmente los dejaron pasar. Hay una emoción muy fuerte en estas personas. Estás llorando. Estás viendo que estoy llorando, ¿no? Claro, pero es de felicidad o de que ya gracias a Dios estás aquí con tu gente.